Las condiciones climáticas actuales en el país propician posibles lluvias y lloviznas en la Boca Costa, Franja Transversal del Norte, Caribe y la zona sur de Petén. De acuerdo con el Incibume, el pronóstico evidencia poca nubosidad en regiones de Boca Costa y Pacífico, además neblina en Alta Verapaz y la costa de Escuintla. También en la ciudad capital se estiman vientos provenientes del norte entre los 20 y 25 kilómetros por hora. Los departamentos como Quetzaltenango, Huehuetenango, Alta Verapaz y la ciudad capital registran temperaturas bajas comprendidas entre los 2.6 y 13.2 grados centígrados. Estas condiciones climáticas se estiman para las próximas horas de este miércoles. Por tal motivo, es importante que las personas no descuiden su salud y tomen las precauciones debidas. Diario de Centroamérica. Las buenas noticias también se cuentan. Deseen Gracias por ver el video.